Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes amados hermanos. Les saluda su servidor José Andrés Bolívar Reina del canal Gracia Incomparable TV y el día de hoy tenemos un tema interesante para cada uno de nosotros. Estudiaremos los distintivos del pensamiento reformado. Sin embargo no podemos entrar en el tema sin antes dar un breve repaso a lo que fue la reforma protestante. La reforma protestante un movimiento surgido en el siglo 16 fue más que un volver a las fuentes bíblicas implicó la transformación y la reforma de aquellas vidas que se vieron influenciadas por el pensamiento reformado. Se le denominó una reforma porque sus primeros proponentes nunca tuvieron la intención de separarse de la iglesia presente en ese entonces la iglesia católica romana sino que ellos anhelaban y deseaban un cambio necesario en ella debido al poco fervor que la iglesia en ese momento presentaba y asimismo también debido a la impureza doctrinal que era encontrado entre sus fieles y sus autoridades eclesiales. Las primeras voces que surgieron de la reforma fueron hombres como Wycliffe, John Haas y más tarde un monje agustiniano llamado Martín Lutero. Aunque en primera instancia la protesta de Martín Lutero se debió a las indulgencias abusivas sobre los fieles y al mal uso de supuestas reliquias sagradas, sin embargo la gota que derramó el vaso y que causó una separación entre aquellos cristianos protestantes como así denominados y la iglesia católica romana fueron dos doctrinas que fueron fundamentales para la reforma protestante. La primera fue la justificación sólo por la fe y la escritura como única fuente de autoridad. Dichas doctrinas estaban en contraposición con el dogma católico romano. Más tarde debido al surgimiento de la reforma protestante hombres como Juan Calvino, John Knox y John Kramer desarrollaron las distintivas del pensamiento reformado. Esto resultó en un impacto económico, ético y cultural en las naciones las cuales se vieron influenciadas por dicho pensamiento. El pensamiento reformado en primer lugar buscó que las doctrinas bíblicas enseñadas lleven a los creyentes a manifestar vidas más piadosas y una devoción cada vez más ferviente al único Dios revelado inequívocamente en las sagradas escrituras. Uno de los distintivos del pensamiento reformado fue la soberanía de Dios. Los reformadores hicieron un énfasis en que Dios era soberano sobre toda su creación, tal como dice Daniel capítulo 4 versículo 35. El texto dice todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad en el ejército del ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y le diga qué haces. Por lo cual los reformadores defendieron la doctrina bíblica de la naturaleza de un Dios que no cambia sino que permanece en aquello que él ha dictaminado y tiene el poder para controlar aún la situación más adversa y cumplir su propósito dentro de toda la creación. Asimismo también declararon que Dios es soberano por encima de los corazones de los hombres más poderosos en la tierra. Proverbios capítulo 21 versículo 1 versículo 1 dice lo siguiente. Proverbios capítulo 21 versículo 1 como los repartimientos de las aguas así está el corazón del rey en la mano de Jehová a todo lo que quiere lo inclina de tal manera que en armonía con las escrituras el pensamiento reformado afirmaba que Dios es soberano sobre toda su creación y aún sobre las voluntades de aquellos hombres poderosos en la tierra como reyes y gobernantes. Asimismo también se afirmaba que ninguna adversidad obstaculiza los planes de Dios porque aún las adversidades son controladas por la soberanía de Dios. Isaías capítulo 45 dice lo siguiente vayamos ahí. Isaías capítulo 45 versículo 5 Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo que formó la luz y creo las tinieblas que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Por lo cual no hay nada en la creación que pueda obstruir los planes de Dios pues aún las adversidades las tinieblas y todo aquello que pueda perjudicar los planes del señor no son nada cuando él ejerce su poder sobre todas estas cosas. Asimismo también los reformadores no solamente afirmaron la soberanía de Dios en cuanto al sustento de su creación sino también afirmaron la soberanía de Dios en cuanto a la salvación de sus redimidos. En Efesios capítulo 1 versículo 4 leemos lo siguiente. Efesios capítulo 1 versículo 4 dice según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados según las riquezas de su gracia de tal manera que el pensamiento reformado afirmaba que la redención no fue algo fortuito sino que fue planificado por el Dios trino desde antes de la fundación del mundo él escogió a aquellos a quienes hubiere de predestinar para ser adoptados hijos suyos por medio del sacrificio y la persona de Jesucristo y esto lo hizo no teniendo en cuenta los méritos de dichas criaturas sino según el puro afecto de su voluntad afirma asimismo el pensamiento reformado que por el hecho de que el ser humano está caído y merece la condenación de Dios Dios puso aquella maldición y castigo que recaía sobre su pueblo sobre los hombros de Cristo de tal manera que Cristo se hizo maldición por su pueblo para que su pueblo fuese justificado delante de Dios de esto nos hablan las escrituras de manera enfática en segunda de corintios capítulo 5 versículo 21 dicho pasaje dice lo siguiente al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él asimismo con la elección del pueblo de Dios es innegable la realidad de aquellos que la escritura dice que se pierden los cuales no pertenecen al pueblo de Dios y no fueron escogidos por Dios dichos hombres rechazan a Cristo y son condenados por sus pecados de tal manera que la escritura habla de ellos de la siguiente manera Juan capítulo 3 versículo 18 el que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo de Dios y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas bajo su propia inclinación al mal ellos no corren a la luz sino que escapan de ella ellos no confiesan su pecado sino que se justifican y mueren en su pecado siendo condenados por rechazar a Cristo y la luz que Dios envió a través de su hijo la confesión de fe de Westminster dicta lo siguiente a todos aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida y solamente a ellos le agradó en su tiempo señalado y aceptado llamarlos eficazmente por medio de su palabra y espíritu en cuanto a los que no son elegidos aunque sean llamados por el ministerio de la palabra y tengan ciertas operaciones comunes del espíritu sin embargo nunca vienen verdaderamente a Cristo de esto también da fe las escrituras en romanos capítulo 9 versículo 20 dice la palabra más antes hombre quién eres tú para que alterques con Dios diré el vaso de barro al que lo formó porque me has hecho así o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para ser de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra y que si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para ser notorias las riquezas de su gloria las mostró para con los pasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria a los cuales también ha llamado esto es a nosotros no sólo de los judíos sino también de los gentiles como también en oseas dice llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada amada de tal manera que aquellos que son elegidos en Cristo manifiestan la misericordia y el amor de complacencia de Dios sin embargo aquellos que son reprobados de algún modo u otro manifiestan a sí mismo que Dios es justo y su ira es real asimismo el pensamiento reformado como segundo punto afirmó la autoridad de las escrituras contrario a lo que la iglesia católica romana creía los reformadores afirmaron que la biblia no está construida sobre la iglesia por el contrario la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas como portadores de la revelación divina y esto lo podemos encontrar en efesios capítulo 2 versículo 20 que dice edificado sobre el fundamento edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo los reformadores afirmaron que la escritura tiene la máxima autoridad en iglesia debido a que es la palabra inspirada de Dios tal como nos dice las escrituras en segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para redalguir para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra de tal manera que los reformadores afirmaron en primer lugar la inerrancia de las escrituras debido a que si es palabra de Dios y Dios nunca se equivoca la escritura no puede errar también los reformadores afirmaron la infalibilidad de las escrituras porque si es palabra de Dios es palabra de Dios y Dios es fiel a sus promesas cada promesa contenida en este libro se cumplirá infaliblemente asimismo también los reformadores afirmaron la perspicacia o claridad de las escrituras a tal punto que si Dios nos ha hablado con el propósito de conocerlo él ha dado las escrituras para que nosotros podamos leerla y entenderla claramente y si bien es cierto hay algunos aspectos doctrinales en los cuales es necesario un estudio diligente sin embargo las cosas necesarias para la salvación y el crecimiento espiritual del creyente están de manera muy clara en las escrituras y se pueden comprender por ellos asimismo también los reformadores devolvieron la centralidad de la predicación a la iglesia esto es muy importante ahora escuchen lo que dice matthew barrett acerca de ello dice una de las declaraciones más importantes de los de los reformistas en respuesta a roma fue la reorganización de los muebles de la iglesia para roma el servicio giraba al alrededor del altar pero para los reformadores el púlpito tenía la posición de prioridad la fe reformada afirma que la predicación es la manera en la cual nosotros podemos exaltar no solamente el nombre de dios sino la persona de jesucristo de esto las escrituras dan fe en el salmo capítulo 138 el cual dice lo siguiente capítulo 138 versículo 2 me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas de tal manera que la predicación para los reformadores y para todos aquellos que confesamos la fe reformada era la más excelsa manera de engrandecer el nombre de dios y dar gloria a su persona el tercer distintivo del pensamiento reformado fue la justificación solamente por la fe la fe reformada afirma que el hombre por estar caído y haber corrompido la imagen de dios en sí mismo a causa de el castigo heredado por sus primeros padres debido a la transgresión en el huerto es incapaz de cumplir a cabalidad la ley de dios y si es incapaz de cumplir la ley de dios sobre él sopesa un castigo terrible de la ira de dios sin embargo dios envió a su hijo jesucristo a pagar el precio que merecía su pueblo y así quitar aquel castigo que la ley imponía sobre el pueblo de dios y de esta manera justificar aquellos que creen en su hijo jesucristo de esto nos dan fe las escrituras cuando en romanos capítulo 5 versículo 1 dice lo siguiente justificados pues por la fe tenemos paz para con dios por medio de nuestro señor jesucristo contrario a lo que roma creía que las obras hasta cierto punto contribuían a nuestra justificación las escrituras en armonía con el pensamiento reformado afirman que es solamente por la fe en jesucristo que somos justificados pues nuestras obras tal como dice el profeta isaías son como trapos de inmundicia delante de la santidad perfecta de dios delante de la ley pura y santa de dios en resumen dios justifica a quien cree en su hijo jesucristo esto por la obra del nuevo nacimiento o nacimiento de arriba como es llamado en las escrituras que no depende del hombre sino únicamente de dios de esto las escrituras dan evidencia en juan capítulo 1 versículo 12 más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de dios los cuales dice la escritura no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de dios es decir que el nuevo nacimiento es una obra completa de dios es la obra regeneradora del espíritu santo y la justificación posterior a ella no se debe a ninguna obra del creyente sino únicamente al hecho de que por la fe como un don divino dado por dios al hombre aquel cree en el señor jesucristo lo recibe y por lo cual le es dada la potestad de ser hecho hijo de dios estamos llegando ya al punto 4 acerca de los distintivos del pensamiento reformado y en el cuarto punto tenemos los pactos ahora para los reformadores y para aquellos que confesamos la fe reformada los pactos son la hermenéutica de toda la escritura el marco por el cual todo el plan redentor es ejecutado ahora definamos en primer lugar qué es un pacto un pacto es aquello que establece términos o condiciones para que el hombre llegue a tener una relación con dios de tal manera que tenemos tres o dos pactos en la teología reformada el primero es el pacto de redención desde antes de la fundación del mundo como vimos en efesios capítulo 1 versículo 4 al 5 para tener el plan de redención en beneficio a sus escogidos o al pueblo de dios también tenemos el pacto de obras realizado en el huerto del edén entre dios y nuestros primeros padres dicho pacto fue transgredido por nuestros primeros padres por lo cual se dio paso a la corrupción de la creación y el agravio a la imagen de dios en el hombre posterior a ello tenemos el pacto de gracia manifestado de manera más plena en jesucristo sin embargo dispensado a lo largo de los distintos pactos entre el pacto de obras con adán hasta la institución del nuevo pacto con la cena del señor su muerte y resurrección ahora porque es tan importante esto porque comprendiendo ello básicamente entenderemos la razón por la cual el pensamiento reformado está a favor del paido bautismo o bautismo de infantes debido a que los pactos establecidos desde adán en adelante son dispensaciones del pacto de gracia aquellas dispensaciones a lo largo de la historia redentora revelaban y aplicaban el pacto de gracia al pueblo de dios con una intención de apuntar a una revelación mayor en la persona de jesucristo de tal manera que la fe reformada concluye que aquello que significó la circuncisión en el pacto abrahámico como la inserción al pueblo de dios y asimismo la promesa externa en aquellos en los cuales era aplicado la circuncisión también aquello se aplica para el bautismo en el nuevo pacto tal como la promesa del pacto fue para abraham y su descendencia y la señal de dicho pacto fue la circuncisión en génesis 17 7 esto también se replica en los creyentes de hoy y sus hijos bajo la señal de el bautismo el cual es aplicado como la circuncisión tanto a los padres creyentes como también a sus hijos hechos capítulo 2 versículo 37 al oír esto se confundieron de corazón y dijeron a pedro y a los apóstoles varones hermanos que haremos pedro les dijo arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del espíritu santo porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos para cuantos el señor dios llamare colosenses capítulo 2 versículo 11 colosenses capítulo 2 versículo 11 dice en él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de cristo sepultados con él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de dios que le levantó de los muertos lo que reveló el pacto abrahámico sobre la circuncisión en cuanto a la membresía y consagración al pueblo de dios se manifestó plenamente en la circuncisión de cristo bajo la señal del bautismo en el nuevo pacto para todo aquel que sea partícipe de su muerte y disfrute de sus beneficios de tal manera que el apóstol pablo habla de los hijos de los creyentes como aquellos que son santificados por la fe de sus padres santificados no en el sentido de que sean salvos por la fe de sus padres sino que dichos hijos son apartados para el servicio de dios y asimismo también tienen la señal externa de la promesa del pacto en sus vidas el punto número 5 del pensamiento reformado es la gracia común y el sacerdocio de los creyentes la fe reformada afirma que hay una gracia común sobre todo el mundo de parte de dios para reprimir la maldad de los incrédulos por el bienestar de la sociedad asimismo también la gracia común de dios permite que aún los hombres incrédulos desarrollen dones y habilidades para contribuir al bienestar de la sociedad de esta manera el pensamiento reformado no menosprecia las artes ni la ciencia aún cuando ésta provengan de hombres incrédulos porque comprende que toda dádiva y don perfecto proviene del señor como dice santiago capítulo 1 versículo 17 y estos tones y habilidades pueden ser usados bajo un diligente estudio del instrumento para el avance del reino de dios kuyper afirma lo siguiente un calvinista que busca a dios no piensa ni por un momento limitarse a la teología y la contemplación dejando las otras ciencias en las manos de los incrédulos sino al contrario considerándolo su tarea reconocer a dios en todas sus obras es consciente de su llamado de escudriñar toda energía de su intelecto tanto las cosas terrenales como celestiales por otro lado el sacerdocio de los creyentes implica que todo creyente sin excepción tiene acceso al trono de dios en cristo también afirma que todo creyente es un ministro de dios en todo lo que hace de tal manera que no hay una separación entre nuestras obras seculares y las religiosas sino que todo reformado entiende que toda obra que hace en esta tierra debe ser para la gloria de dios de esto las escrituras dan fe en primera de corintios capítulo 10 versículo 31 si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa hacedlo todo para la gloria de dios amados hermanos en resumen bajo estos distintivos que hemos enfatizado el día de hoy el pensamiento reformado dio lugar a la soberanía de dios tal cual están en las escrituras su soberanía en cuanto a su creación y asimismo en cuanto a la salvación de su pueblo el pensamiento reformado impulsó que la predicación de la palabra y la palabra misma tenga autoridad y preeminencia en los servicios eclesiales de la misma manera también vimos en el tercer punto que el pensamiento reformado afirmó la justificación solamente por la fe despojándole al hombre de toda gloria y únicamente dando la gloria a dios por haber sido él quien obra y sigue obrando eficazmente en las vidas de todos los hombres a quien él desea dar vida eterna asimismo también vimos el cuarto distintivo de el pensamiento reformado que implica los pactos ver la escritura como la armonía de los pactos cumplidos de dios de algún modo u otro nos da la sensación y ancla nuestras convicciones que estamos adorando a un dios que nunca se equivoca y que siempre cumple sus promesas que nada estuvo fuera de su control sino que todo perteneció a su plan divino planificado desde antes de la fundación del mundo asimismo también en el quinto punto vimos la gracia común y el sacerdocio de los creyentes el cual nos da la responsabilidad a nosotros de contribuir a la sociedad con nuestros dones y talentos y aún no menospreciar los dones talentos y el conocimiento que vengan de afuera porque pueden ser bien usados para la expansión del reino asimismo también vimos lo que implica el sacerdocio de los creyentes tenemos libre acceso al trono de dios por la sangre de jesucristo y estamos llamados a vivir vidas para la gloria de dios en cada área y en toda esfera que dios los bendiga a todos ustedes y espero que haya sido un tiempo de mucho aprendizaje y edificación un fuerte abrazo y conmigo será hasta la próxima transmisión de gracia incomparable tv y y y y y y y y y